No lo ayudes, Sanchi. ¡Ay, Dios! ¡Pelones! ¡Ay, Dios mío! ¡Pelones! ¡Pelones! Solo lo uso para volumen, ¿ok? Solo lo uso para volumen, nada más. ¡Cállate, por favor, para pelito! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¿Se cree en la TikToker, la reina de las redes? ¿Con tanta cirugía? ¡Claro que se puede! ¡No te soporta! ¡Pones a ti nada! ¡Tú te crees una Barbie! ¡Soñar no cuesta nada, Rose! ¿Qué cuchillo, qué cuchillo? ¡Ay, ay, ay! Sí, no soy... ¡Ay, oh! ¡Hola! ¡Estoy en mi mejor momento! ¡Hola! ¡En mi mejor momento! ¡En mi mejor momento! ¡Ya, hola! ¡Calma! ¡Calma, calma, calma!